¡Vamos a bailar todos los señores! ¡Vamos a bailar! Y oye Pepe Mendoza, la voz internacional Y oye Brian Herrera, ¡gózalo! Por ahí viene bailando mi guambrán Del San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán Del San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va Mi loga, mi loga A la fiesta de mi patrón va Mi loga, mi loga Por ahí viene bailando mi guambrán Del San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán Del San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va Mi loga, mi loga A la fiesta de mi patrón va Mi loga, mi loga Y eso va Para toda la cama Baila más, aprovecha que de eso no hay otra más Baila, baila, lonjita, baila más Aprovecha que de eso no hay otra más Cosechando el naranjo por aquí, por allá 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 Por ahí viene bailando mi guambrán del San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán del San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Y en Veracruz, Puebla, y en el Catepec, la pura sabrosura Por ahí viene bailando mi guambrán del San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán del San Juan, el San Juan Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de eso no hay otra más Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de eso no hay otra más Cosechando el aranjo por aquí, por allá Cosechando el aranjo por aquí, por allá Cosechando el aranjo por aquí, por allá Y vamos a bailar loco Expresión Cosechando el aranjo por aquí, por allá Gracias por ver el video Eso